¿Ves que está todo? Mira, hables con plenables, pero es que te da igual, que sea el libro. ¿Ves lo que os esperáis? ¿Cómo de grande? ¿Hago un trozo? Claro. ¿Has tenido que guardarlo como el recuerdo de las fechas? Sí, claro. Todos los años. Yo estoy convencido de que el libro Oviedo va a ser un éxito un año más en nuestra ciudad. El esfuerzo de los libreros de nuestra ciudad es encomiable y creo que Oviedo puede estar muy orgullosa de sus libreros y de sus librerías. Un año más hay un esfuerzo muy importante de nuestros empresarios del sector del libro para poner al alcance del público una oferta novedosa, muy amplia, de todas las novedades literarias del fondo de sus librerías. Este año estrenamos ubicación en la Plaza de Trascorrales. Creo que tenemos una feria muy digna en este equipamiento y seguro que en años posteriores seguiremos mejorando la feria del libro. Yo voy a decir, o sea, también tenemos, es verdad que tenemos algún libro de referencia, o sea, un tipo que tiene que tener, unos que tiene, unos son nuevos, pero sí que son ediciones nuevas. ¿Esta edición también es nueva? Esta es nueva. Vamos a ver la valoración del público, que al final es el que manda, pero es evidente que utilizar un emplazamiento como este supone un ahorro de costes importante. Es evidente que tenemos limitaciones de espacio que tenemos que analizar de cara al futuro y esto, una vez más, pues pone encima de la mesa la necesidad de Oviedo de contar con un pabellón ferial, un recinto ferial que nos permita una ubicación fija para todas las ferias que a lo largo del año se celebran en nuestra ciudad. Si realizáramos un análisis económico de los alquileres que el Ayuntamiento y sectores privados destinamos año a año al alquiler de equipamientos provisionales o temporales, creo que llegaríamos a la conclusión de que en pocos años podríamos amortizar un equipamiento de categoría, de calidad y ubicado en una ubicación céntrica en nuestra ciudad. Yo lo dije en su día, bien sea en el Cristo o bien sea en los terrenos de la fábrica de la Vega, Oviedo necesita un equipamiento de carácter ferial que complemente los equipamientos de Oviedo como ciudad de congresos. Yo llevo unos años que apunto lo que leo, entonces leo al año 40 libros, quitando fotocopias, temas de estudio, y los libros, ensayos novelas 40. Está bien. A ver. Bueno, vamos . Me lo llevo . Gracias.